¡Oh, shit! No puedes rapear sin ocultar un presupuesto. ¡Esto es verdad! ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo demuestro que tengo en esto más mente que algunos. No vengo en el rap para pasar como un Fórmula 1. Mis brazos no se van a esfumar cual humo. No sé si entienden las estructuras que saco. No voy a tirar al mig y no lo considero un toy. Lo represento un hombre que rapea mejor que muchos que se creen que son el que mejor rapea a día de hoy. ¡Yeah! Me la saco como quiero, rapeo como quiero. Cada dato que tiro es más tercero. Tengo una diana delante y porque quiero le voy a clavar 12 dardos en medio del acero. ¡Esto es! El yo, estoy haciendo puntos, no me disculpo. Cuando hago el rap lo pongo a punto, hago la puesta a punto. Y para saltar crosses guapas, yo tiro de inteligencia y los tristiles los dificulto. ¡Tieeeempo! ¡Po me lo rebobina, me lo rebobina, me lo rápido, rápido! Biggie, coge el micro. Estás, estás, el primero se baila. Madrid, una mano arriba, aunque por el rap, por el respeto. Ya no lo pido por la batalla. ¡Mano arriba, Madrid! ¡Hey! 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 No puedo, Dios, que voy a llorar, de verdad. Esto me entra en el alma. ¡Hey! Porque el rap ha sido algo más que hablar. Porque a mí me ha ayudado a superar mi karma. ¡Hey! Lo llevo dentro, de verdad, me ha ayudado demasiado. Cuando ya estaba apartado de la gente y estuvían apartados. Todo lo que siento, atado de pies y manos. Estoy encerrado en una celda de la que no salgo. Llámalo cabeza, llámalo tres cuartos. ¡Hey! Llámalo un cuarto en el que me siento asombrado de no haber evolucionado. Como ser humano, o como broma, o como lo que sea. Solamente me consejo en una idea, que no salga de mi cabeza, pero metea. Ha vuelto a entrar la marea, solamente tengo penumbra. Parece que hace un día soleado y dentro lluvia. Estoy todos los días pensando que voy a morir algún día, pues hoy mi muerte se anuncia. No lo sé, pero Miggy no es un rapero de mierda, porque a su puesto renuncia. Y por eso, de toda la comarca, es el que mejor lucha. Paso. Última. Lo siento bien, aunque no rapee tanto. Ey, por mis colegas, por los cuantos. Los que llevamos ya más de tres años. ¡Tiempo! DJ, cámbiame la base. Miggy, píllame ese ritmo, ¿ok? Oh, qué sensual. ¡Dámelo, dámelo, 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 gente de Madrid, ¿ok? ¡Yi! ¡Ay! ¡Manos arriba, chavales! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! Como viene loco, esto es el mensaje. Que se utiliza como en el reciclaje. Ser rap real es estar día a día, luchando contra la tiranía de ratas en traje. Por eso, chicos, sigo mi lucha a diario, en la calle, encima de un escenario. Tengo los huevos en venta para un par de corsarios que quisieron comprar mi rap y no extraordinario. Mira, equilibro la balanza, el Miggy solo danza. Rapea como un panda, míralo como manda. Ey, con estos hermanos me las goza rapear aunque no gane ni una tanda. Me da igual, compadre, el método lo saques. Como puede tener, no me saques a mi joder, viene aquí otra vez. Viene con la M de Miguel y con Nacer, viene a renacer otra vez. Mira cómo se la clavo, mira, compadre, cómo lo toco. Si lo toco, bueno, seguro que yo te lo saco. Mira cómo ya me suda la polla toda la competición. Yo me dejo el pollón sentado en mi banco. Con eso somos los originales. Tocamos rap, extraquen instrumentales. A mí me da igual quién gane. Yo sé que me quedo con los míos y los míos son reales. ¡Tiempo! Eso es. Nacer, preparado. Muy real, sí. Dámelo, 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 dámelo. Yo, yo. Yo, yo. Dámelo, Nacer. Yo, yo, yo. Son semifinales, no es ninguna tontería. ¿No? Yo como Nadal al rapear tengo mil manías. No sé si entienden lo que hago, no es hip hop alelos. No quiero subir mi nivel por encima del suelo. Los que están detrás están encerrados de veras. Tras la espalda y el piso 30 de un rascacielos. He dicho espalda y no sé ni por qué lo he dicho. En la espalda cargo mi saco y cargo mi nicho. Empecé por hip hop y empecé siendo un pequeño bicho. Pero ahora crezco más rápido y mejor por capricho. No sé si entienden la mitad de lo que he dicho. No he venido para hacer rap ni para contarle chistes. Yo simplemente tengo la habilidad de rapear y condecorarme. Como un buen rapper sin conceder ni un despiste. ¿Ves cómo pueden hacerlo? Mejor insisten que no puedo hacer el nivel sobre el cielo. No hay Dios que me ayude. Yo crucé mil nubes, pero intenté rapear peor que antes. Lo hice luego. Estoy con el mille en Madrid, pero desde luego intentan quedarse por encima del suelo. Esto es la semifinales. Me la pela lo que pase. Me da igual el pase a la final. Yo demuestro mi clase. Última. Estoy haciendo el estilo que saco. Pueden hacerlo en serio. Yo soy el mejor del municipio. Pues no, soy una batería de listio que se gasta por placer para los que se pasan de listos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Lo que ha pasado es lo que ha pasado y punto, tío. Grande Madrid, gracias por el apoyo. ¡Gia! 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 ¡Gia!